Los programas educativos de la Universidad Tecnológica de Tehuacán recibieron la acreditación de calidad por parte de la directora del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, María Elena Barrera Bustillos, y del presidente del Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas Contables y Afines, Eduardo Ábalos Lira, convirtiéndose en la primera institución en acreditar al mismo tiempo las ocho carreras de TCU que oferta. Estamos trabajando con el apoyo de ustedes, con el apoyo de los docentes, con el apoyo de todos los empresarios que hoy ha invitado el señor rector y tenemos un gran compromiso con todos ustedes. Siempre buscar la mejora en la calidad educativa de nuestros jóvenes poblados. Enhorabuena, jóvenes que sigan los éxitos y una felicitación enorme a todos ustedes. Muchísimas gracias. Ahora somos una reconocida institución que con gran esfuerzo cumple la encomienda que les fue conferida desde su creación. Ser la mejor institución de educación superior de Tehuacán. Reportó para En Tiempo Noticias, Susana Vázquez Gil.